El tos en mi, como el polvo de polvo de salmín Los besos me mandan a dormir Como si fuera un blog con jachis Seguimos haciendo música, pa' todos Pura tinta roja, loco Tompa Maicón El Rey Verde es una verga pa' la pluma Te pierdo en tus manos y el río que en tus labios me dejan alucinado En ti hay algo que todo te entormentó Una bomba de emoción El azul del cielo, el castaño de tu pelo son como droga Mi cuerpo está en mi, solo para alterar el olor De toda tu mis adicción De, y es que cuando fumo pienso en ti Tu saca lo más wey de mi Eres el enrique Tu tenis Eres la canala de mi Usa muchos efectos en mi Vamos empezando Vamos empezando Vamos empezando Esperen mucho de este niño Este niño La mera paipa pa' la pluma Ya estamos trabajando en el segundo álbum ¿A poco no? Perrillo Ahí se apareció Y andamos trabajando en el segundo álbum Algo Algo bien La mera paipa mi compa Mi perrillo Mi niño La dibernal Les andaba enseñando ahí un pedacito de una rolita No, no, algo bien la neta Algo bien Temas de mi compa también ahí vienen de Víctor Cibriano Viene uno Viene uno en Cautoría ahí con Arturo y mi compa Eduardo Nomás la punta A la verga Este ¿Qué más viene ahí? Calle 10 Vienen varios temas la neta Watch el flow compa Víctor Watch el flow Como el polvo me pones a mí Tus besos me mandan a dormir Como si fuera un blanco Jajis Una tinta roja ya se la sabe Ese flow Ese Jajis 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 Ahí está Nomás la maqueta eh Espere en el estudio va a quedar más perros